El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, reconoció que el Estado tiene un déficit importante de elementos de seguridad, puesto que cuenta únicamente con 2.500 policías para atender a más de millón y medio zacatecanos. Bueno, mire, de acuerdo al estándar internacional, son tres policías por cada mil habitantes. Como en el Estado de Zacatecas tenemos 1.600.000 habitantes, sí debemos de contar con 4.800 policías, entre municipales, estatales y federales. Nosotros en este momento, si no contamos con ese número, somos aproximadamente 2.500, más los que tiene la federación, que a veces fluctúan, ellos más o menos están entre los 300 y los 400, entonces sí estaríamos hablando de un déficit de policías municipales y estatales. Aseveró que hace falta trabajo por parte de los alcaldes, pues dijo no tienen interés en fortalecer sus policías y se mantienen en el conformismo. Pues sobre todo que los presidentes municipales hagan su parte en cuanto a reclutar y seleccionar este personal para nosotros en el Instituto de Formación Profesional, capacitarlos y formarlos como policías. Los presidentes municipales deben de hacer lo propio, poniéndose metas para llegar ellos al número que necesitan. A veces veo cierto desinterés por parte de ellos, sobre todo los que no tienen problemas de seguridad. Hay algunos municipios que no tienen realmente problemas y no se han preocupado por reclutar y seleccionar elementos para formarlos como nuevos policías. Cameros Hernández mencionó que Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo son los municipios que más se preocupan por incrementar el estado de fuerza. Sin embargo, el sur del estado no lo hace. Además, agregó que atender este tema es una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Hemos estado platicando desde el inicio de la administración, hemos platicado, los hemos concientizado. Algunos ya lo han hecho, sobre todo Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo ha estado reclutando nuevos policías, pero hay otros municipios que no se han preocupado. Pues le puedo decir como los municipios del sureste, los municipios del sur, son los que no se han preocupado. Es una responsabilidad también de los presidentes municipales. La seguridad pública es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.